Una guitarra llora, un amigo canta Una triste canción Él no sabe la pena que llevo en el alma Por culpa de un mal amor Juraba, me quería y de repente un día resultó que no Nada quiso saber de aquello que una vez fuera su vida No le importó, creo que se le olvidó Que me quería Esa guitarra llora como si comprendiera mi amargo dolor La gente me mira y una falsa sonrisa les dedico yo Y la guitarra llora como si comprendiera mi amargo dolor En silencio me voy Ya no quiero seguir Escuchando canciones Ella me traicionó No le guardo rencor Que Dios la perdone Aunque mi corazón Siempre le llore No le guardo rencor No le guardo rencor Que Dios la perdone En silencio me voy, ya no quiero seguir escuchando canciones Ella me traicionó, no le guardo rencor, que Dios la perdone Aunque mi corazón, siempre le llore Aunque mi corazón, siempre le llore Que ya no toquen canciones Que ya no lloren guitarras Gracias por ver el video